Vamos a abrir una rueda sabrosa y lo vamos a hacer con uno de esos temas de cómo nos gusta trabajar en la cabina de mando Ayer les subimos trabajando allá con producción de Luisito Rey y lo vamos a hacer sabroso Señoras y señores, ha llegado el momento de que comiences a abrir la rueda y lo vamos a hacer al más puro estilo del barranco Vamos a darle con música, el tema se llama y se titula Vamos a darle con música, señor bailador, y lo vamos a hacer sabroso, queremos que la banda baile y goce en ese programa Vamos a darle Buzze Cudi, ahora que se abre la rueda Me llaman loco, yo soy autor Maestro Reyes, vamos a darle, Betty, la banda del territorio Me llaman chuchero Aquí en Santa Rosa Me llaman vaca Me pongo entruza Me llaman corazón Oye, si me pongo entruza, caballero Me llaman loco, me llaman loco Díselo Porque soy autor También borracho Porque tomo ron Y me pongo entruza Me llaman chuchero Lo hacemos sabroso, mira Me coge más Se abre la rueda Me llaman vaca Suéltale Me pongo entruza Me llaman corazón Oye, si me pongo entruza, caballero Me llaman corazón Niños achilotados Ya estamos contigo, barranco La banda de la pensil Como dice, como dice, como dice Vamos a darle, señoras y señores Me llaman loco Porque soy autor Juegos Está bien borracho Porque tomo ron Andele Y me pongo entruza Y me pongo entruza, caballero Me llaman chuchero Tengo jeval Me llaman vaca Y me pongo entruza Y me pongo entruza Y me llaman corazón Andele Oye, si me pongo entruza, caballero Aquí viene lo que me gusta Pítame de colores Pa' que me llamen superman 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 Vamos a dice Ándele pues Vamos a darle, sabroso Pítame de colores Pa' que me llamen superman Ari sensaison Ahora que va en la banda Pítame de colores Pa' que me llamen superman Vamos a darle Pítame de colores Pa' que me llamen superman Ándele pues Pa' que me llamen superman Se abre la rueda Se abre la rueda Se abre la rueda Pítame de colores Pítame de colores Pa' que me llame superman Llegame de colores Aquí siempre Pítame de colores Que no soy loco Ni tampoco soy bacán Pítame de colores Pa' que me llame superman Vamos a darle, mira Pítame de colores No soy calzán Ni ojo chuchero Ni superman Señoras y señores Pítame de colores Es mi compadre Israel Israel Club Black e Kings Pítame de colores Pítame de colores Está tan dilito Sabrosito Llamas negrito Zorro Monse, Mauricio Aguilas, la banda de la Argentina La gente de la Pensil, la banda de Santa Julia Las Tremendas, Amonice Quítame de colores pa' que me llamen Superman Vamos a darle Vimos Reyes, Julio de Tepa y Kepa Quítame de colores, quítame de superman Hoy y siempre Quítame de colores pa' que me llamen Superman Quítame de colores pa' que me llamen Superman Vamos Pa' que me llamen Superman Vamos a darle Para Angelito de la Guerrero Su güerito toda la banda Quítame de colores pa' que me llamen Superman Ivancito Llegaron las estrellas en la cancilla Hoy y siempre Quítame de colores pa' que me llamen Superman Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Sensación Díselo 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 Vamos a darle Vamos a darle La pasión del barrio Ándale Ándale Y a sus sueños Vamos a darle Ingeniero La pasión del barrio Sí señor Vícame de colores pa' que me llamen Superman Ándale Pocho Ponte a bailar Ponte a gozar Mi ritmo Sabrazo pa' guarnar Lo hacemos sabroso Vícame de colores pa' que me llamen Superman Ándale Con esa poquita y manita cebedo No lo trompas La banda de la privada de la mente Ya estamos contigo Beto Vamos dice Ataque el chino Roberto Bravo Ataque el chino Díselo Señoras y señores Mi niña la negra ya viene ahí La escuela de la güera en J2 Vamos dice Vamos dice Vamos dice Suéltala La fuerza de la compañía Díselo Vamos a darle Vamos a darle Suéltala Vamos dice Ataque el chino Ataque el chino Ataque el chino Barranco manía Roberto Bravo Mira que sabor Hasta que se casen los chamanos Ándale pues Ataque el chino Sensación Barranco Esa es mi compadre negro Sandoval Comadre chino Ándale pues A la voz y la güera Ahí se para Rojo y Román Ellos son el equipo de chino Si señoras y señores Si señoras y señores Vamos dice Andy Daniela Vieja suena Grupo Quedos Ellos son mis aijanos Vamos dice Vamos dice Ataque el chino Pa' que me llame Superman Pa' que me llame Superman Ándale llama Toda la puerta de Chapana Pístame de colores Los cachones Me llame Superman Díselo Si me dicen el diablo Pa' mi es igual Me llaman Chucho Lo mismo Pedal Vamos dice Vamos dice Vamos dice Vamos dice Mi niña la chino De leyes Ya somos contigo Menos y señores Díselo Díselo Suéltale Sensación Marranco Díselo Vamos a darle recio Mira que sabroso ¿Verdad? Ataque el chino Roberto Bravo Ataque el chino La barra La barra La barranco Manía Música Grítame de colores Pa' que me llame Superman La barranco Grítame de colores Pa' que me llame Superman Grítame de colores Pa' que me llame Superman Pa' que me llame Superman Pa' que me llame Superman Tu ves Grítame de colores Pa' que me llame Superman Te aseguro mami Que no soy loco Ni tampoco soy bacán Grítame de colores Pa' que me llame Superman No soy bacán No soy tal fan Ni rojo chuchero Ni Superman Tu ves Grítame de colores Pa' que me llame Superman Por qué la gente a mí me critica Si yo a nadie le hago Superman Grítame de colores Grítame de colores Pa' que me llame Superman Ateneo a bailen con sabor Todito los latinos De Nueva York Tu ves Grítame de colores Pa' que me llame Superman Ponte a bailar Ponte a gozar Y rata pa' guantar Grítame de colores Pa' que me llame Superman Bongo, bongo, bongo Maraca Bongo, bongo, clavito Grítame de colores Pa' que me llame Superman ¡Suscríbete al canal! 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 Caribeans, Sensación Mané Sensación Barranco, Latin Cuma, Brozón